Se realizó una reunión en la cual se analizaron detalles para la realización y celebración del 7 de marzo, Día de la Mujer. El recinto aún no se confirma. Para el Día de Apertura se espera la convocación de algún artista local. Aún no ha confirmado y para el cierre de la actividad, un artista nacional. Se premiarán a 10 mujeres de la región por su desempeño y entrega para surgir, de las cuales una de las 10 mujeres premiadas realizará un viaje a la presidencia. De acuerdo a esto, el Intendente Artur Storecker señaló. Pronto viene el Día Internacional de la Mujer, que es el día 7 de marzo. En este momento se encuentra sesionando un comité con todos los actores sociales, encabezados por las distintas instituciones que tienen una acción directa sobre programas con la mujer magallánica. La idea es justamente preparar este importante evento que va a ser en el DREAMS el día 7 y ver qué va a componerse este acto y qué es lo que van a ser las figuras también que vienen en los shows, porque también es un día de celebración. Así que habrá algún aspecto de discurso, pero principalmente un día de pasarlo bien, convivir y destacar también, obviamente, a las mujeres magallánicas destacar las distintas actividades y también se va a formar una comisión para estos efectos. La directora del CERNAM, María Teresa Castañón, se mostró muy entusiasmada por esta actividad que se va a realizar en poco tiempo más. Está decidida a realizar una gran festividad para las mujeres de Magallanes, un evento de primer nivel, quien además añadió... A partir de todos los logros que hemos logrado como gobierno desde que asumimos el año 2010, queremos celebrarlo con todos, porque tenemos un nuevo postnatal, porque en Punta Arenas nosotros logramos bajar el año 2011 un 3,1% la violencia intrafamiliar, porque logramos bajar a nivel nacional la tasa de femicidios, lo cual es muy importante, porque la mujer está tomando la fuerza laboral, porque se están abriendo oportunidades de trabajo, porque se están incorporando a los empleos no tradicionales, por lo tanto tenemos mucho que celebrar. Las mujeres se pueden inscribir en el municipio para el programa Mujeres Jefas de Hogar. Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta el día 15 de marzo. Las mujeres que les interese la habilitación laboral o no encuentren trabajo y necesiten incorporarse al mundo laboral, inscribiéndose en este programa se les brindará la ayuda correspondiente.